Tres autores nos regalan una tarde o noche de poesías. Es la invitación que hoy te hacemos en podcast con hielo y letras. Dejen fluir las sensaciones. Marcelo Gaitán, Silencios. En el silencioso frío de la pradera, mi pensamiento vuela hasta nuestros cálidos días de amor. Tu cuerpo desnudo en sol exalta mi corazón. Las olas empinceladas oscuras tiñendo la dorada arena. Siento mi corazón al desamparo, como el paisaje blanco que me rodea. La nieve cubre mi alma. Tiemblo de ausencia y amor. Te necesito, mi niña, mi esperanza, mi sol. Tu cariño me abrigo. Tus besos son únicos. Mi delicioso licor que embriaga mis noches largas de invierno triste sin voz. Y nuestra dama es Miriam Alcorta con Me gustan las cosas sencillas. Me gustan las cosas sencillas. Esas que no se tocan. Esas que solo se viven. Como ese aroma de café en esas tardes de confesiones y risas con amigas. Como esa lapicera que a diario dibuja mis emociones. Me gustan las cosas sencillas. De las que no se compran. Sino que se atesoran para siempre. Como ese atardecer. Tarareando con esa banda soporte. Esperando los Rolling Stones. Como esa nevidad que no faltó nadie. Ni siquiera vos. Como esos días que vi por primera vez tus ojitos. Y desde entonces morí de amor por ellos. Me gustan esas cosas sencillas. A diario. Y ahora Miguel Pinto. Hay un camino. Hay un camino. Hay un camino de gramella corazonado. Tibio y esperanzador acumulado de nostalgias. Algunos trinos me alientan los sueños ahorados. Me voy enamorando del silencio de al lado. De las circunstancias de las aves convidadas. Casi en el remanso del vergel cotidiano. Un sedoso aura me empecina resistir el chambergo. Oscilo en el sendero. Encorvado. Ávido de germinaciones. Hasta dar con el fruto de las ilusiones. Entonces nutro de agua casi hasta mis venas. Y levanto la vista cubierto de aires livianos. Y desaparezco en raíces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!